Hola, mi nombre es Belén. Vamos a elegir para la patología social, voluntarios y unos amigos de una empresa y abajo en este momento. Así que vamos a disfrutar. Ayudo a los padres y malas. 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 Más que cualquier otra cosa, lo que hace es que nos agranda el corazón. Porque Multicorte es una empresa que viene, como su lema lo dice, trabajando y navegando por un futuro sin hambre. Por eso estamos aquí. Y no Belén, campanas de Belén, que los hay que les tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los hay que les tocan, que nuevas me traes. Alcáculo de Belén. Gracias por ver el video.